por ellos, entonces hay muchos papás que a lo mejor por el tiempo, por cosas no se han puesto a preguntar ¿qué estoy haciendo por ellos? sino más bien en las cosas que nos están sucediendo, que si el tiempo, que si el trabajo sí, es muy importante eso, yo les entiendo y sé por las situaciones en las que están ocurriendo y más en estas situaciones, exactamente, sin embargo, no hay que sacrificar cosas tan lindas como la familia porque igual es algo que yo le decía a mis amigos, digo, mira, yo ante todo lo que he vivido yo siempre voy a poner mi familia enfrente, ¿por qué? porque un amigo viene, se molesta y de aquí te dejas de llevar con él le digo, pero la familia, aunque estés molesta con ella, siempre va a estar contigo entonces son cosas que vamos aprendiendo juntos, hay algo que igual mis papás nos han recalgado mucho que es llevarnos bien entre hermanos, que eso es lo que ayuda a que las familias estén unidas porque muchos hermanos entre sí no se saben llevar pero toda la diferencia de edades, los gustos, el carácter sí, claro, entonces yo de lo que aprende mi papá es su iniciativa porque él tiene una iniciativa tremenda que dices, voy a hacer esto, agarre le digo, siempre le he dicho, papá, tú puedes mucho más que donde estás sí, hija, pero pues no hay oportunidades pero sabemos que él, o sea, no es, él me va a animar siempre sino que nos animamos mutuamente, ¿no? y eso es lo bueno es que interesante, ¿verdad? vemos cómo la comunicación de los padres con los hijos, que es lo primordial ¿verdad? vemos, padre sí, yo quiero recalcar algunas ideas que dijo Yuselmi que después le voy a preguntar de dónde salió su nombre porque yo nunca sé, nunca lo he sabido ella decía que los papás y los hijos caminan al mismo tiempo interesante esta frase, te digo por qué porque a veces los papás quieren caminar más a prisa que los hijos no se puede o el hijo quiere caminar por otro lado y no es así tienen que caminar al mismo tiempo todos, en las buenas y en las malas porque decía también Yuselmi algo que me llama mucho la atención y es que a veces la gente, los niños, los jóvenes, los adolescentes los hijos pues, dicen es que mi papá es malo puede ser, que tu papá no vaya por un buen camino pero yo te digo tú en tu mente, en tu vida no puedes cambiar ese concepto para decir mi papá es así y yo cambiarlo en positivo es que en la sociedad todo es bueno y muchas veces cuando vemos algo negativo no lo cambiamos en positivo es decir, que uno aprende de la gente buena pero también aprendemos de la gente mala ¿por qué? porque decimos de esta persona yo no quiero ser así o de aquellas personas incluso en el físico, en el modo de actuar decimos a veces ay, es muy fanfarrona es muy creída yo no quiero ser así o viceversa ella es demasiado tímida yo no quiero ser así yo quiero ser diferente es decir, que decimos yo así, no y esto es precisamente lo que nosotros en este momento quisiéramos recalcar gracias a Yuselmi por darnos esta idea ¿verdad? caminamos al mismo tiempo los papás y los hijos y cuando digamos o cuando veamos que el papá no es como debe ser tú cambia en tu vida aquellos aspectos negativos y ponlos en positivos y hay algo también que nos decía Yuselmi el molde tu papá estás haciendo el molde para tus hijos ¿cómo quieres que sea ese molde? bueno ¿malo? a ti te corresponde entonces hacer ese molde hazlo con tranquilidad pensando reflexionando porque ese molde va a durar toda la vida toda la vida tuya y toda la vida de tus hijos cuando un artista hace un una pintura dice esta es mía porque la hice con todas las ganas y es algo maravilloso porque puse todas mis cualidades ninguno de nosotros dice ay está bien feo esto que hizo no ¿verdad? porque no lo vas a presentar ¿no? entonces si realmente quieres hacer un molde que valga para toda la vida pues ahí está y otra palabra que decía también Yuselmi que eres el guía aquí en la isla hay muchos guías turistas ¿verdad? ¿a dónde llevan a dónde llevan estos 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 guías a la gente? pues los llevan a lugares bonitos desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado pero Yuselmi a ver aquí a ver a quién le damos el cuadro a ver vamos a ver ¿a quién le tocó? Carolina Tun muy bien pues el cuadro se lo lleva Carolina Tun nos da muchísimo gusto haber estado con ustedes ¿verdad? y este algo muy bonito felicidades también a todos los que nos están viendo y a los que no también así es nos vamos a despedir también padre con una canción que nos va a dedicar Martín aquí pues a los papás entonces vamos a despedirnos gracias por haber estado con nosotros en esta semana más esperamos esperar la próxima semana que estén aquí atentos con nosotros llámenos llámenos para que se lleven estos hermosos regalos que tenemos para ustedes y nos despedimos con esta hermosa canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!